No fue un buen partido, no fue ni siquiera cerquita de lo que se hizo con Puebla o con el último, con León. Son partidos que podés perder, que las circunstancias te pueden llevar a algo, pero hoy sí estoy enojado. Ya hablé con los muchachos, estoy avergonzado porque no hicimos un buen partido. Cuando se veía una línea para poder penetrar y demás, dejamos de insistir. Entonces, no estoy contento, para nada. Porque lo que no podemos hacer es perder el hilo del juego y lo que se prepara. Sí, eso me da vergüenza. No el resultado, sino el... La verdad, hoy no ves un equipo entregado y eso me duele. Eso sí me cambia mi humor, mucho. No, lo que me preocupa es el rendimiento, el juego, la lectura. En un momento, en el segundo tiempo, parecía una cascarita. Y eso es vergonzoso para mí. Yo no puedo permitirlo. Entonces, ya te digo, hablé con los chicos. Partido pasado no tenía nada que decirles. Nos equivocamos, perdimos un juego, pero el equipo respondió. Hoy no respondió. Hoy ni siquiera jugamos. Hicimos un primer tiempo soso. Cuando encontramos la línea un poquito, dejamos de insistir. Entonces, no me gusta esta sensación. Y no hay tiempo para trabajarlo. Porque el equipo venía bien en eso. El equipo venía con buen ánimo y demás. Entonces, nada. Acá sí es responsabilidad total mía. No te digo, no voy a permitir que... Nada. Que se avergüence así en la playera del Toluca. No me importan los 15 años. Más pasás sin ganar, más posibilidades de ganar tenés. Más pasás tiempo ganando, más posibilidades de perder. Entonces, eso no me ocupa. No me ocupa hoy, en un mano a mano contra el equipo de enfrente, contra Monterrey, no pudimos ganar en ningún momento. En ningún momento. Pero tampoco lo hicimos como equipo, que eso lo veníamos haciendo. Y eso es lo que a mí hoy me hace mella, hoy me duele. Nosotros no tenemos estas individualidades como para creer que podemos jugarle mano a mano a cualquier equipo. Y si dejamos de jugar en equipo, perdemos un poquito nuestra esencia. Si dejamos de correr, de meter, de luchar, de ser agresivos, perdemos nuestra esencia. Entonces, es lo único que no puedo permitir. Podemos perder contra quien sea. Pero ese ímpetu, ese orgullo de pertenecer, de ser, de querer ser, no se puede perder. Nosotros tenemos una forma y un modelo de juego, que no es un antojo mío. Si nosotros queremos jugar y hacer esfuerzos individuales, no nos alcanza. Está comprobado. Ya eso está visto. Entonces, cuando vos dejas de trabajar en equipo, perdés tus fortalezas. Y ese es nuestro gran error hoy. Entonces, no puedo dejar que se haga lo que quiera. Creo que los chicos lo entienden. Se quedaron hablando. Te digo que hablé con ellos. No. Es un equipo muy competitivo este. Pero de manera individual no. De manera colectiva. Siempre hay cosas que corregir. Y siempre nos vamos con ese sabor, claro, muy bueno por los tres puntos y de distante. Y en este campo que es realmente fantástico. Yo tenía 20 años de no venir. Desde Compachuca, Profemes, aquellos partidos buenísimos. Y es otro estadio. Es una maravilla. Lástima. Extraño a la perra brava que siempre le da mucha vida a este estadio. Pero bueno, espero que dentro de poco ya los veamos por aquí. Como extraño a los nuestros. Por supuesto, allá en Monterrey. Y bueno, hay cositas. Nos acercamos de repente a momentos muy buenos. Pero sí nos falta esa regularidad. La hemos acusado en algunos partidos.